La dinámica de la segunda temporada de La Casa de los Famosos se ha vuelto un poco monótona. Sin embargo, en una reunión y en la que participaron algunos de los famosos se trataron temas de pareja, centrándose en parejas tóxicas o rompimientos. Fue entonces que el español Toni Costa y expareja de Adamari López, que comentó el verdadero motivo de su separación de la puertorriqueña. El famoso comentó que la verdadera razón de su divorcio fue el nacimiento de su hija debido a que en el momento en que Adamari se convirtiera en madre, se convirtió en una madre sobreprotectora que solo tenía atención para su hija Alaya y que el bailarín prácticamente habría pasado a un segundo plano. El español continuó diciendo, ella colocaba a nuestra hija entre nosotros con el pretexto de que debía dormir con nosotros e incluso, cuando ya estaba más grandecita, por tanto nuestra intimidad se fue a la basura. Además recalcó que él era al que le tocaba hacer los biberones y que le dejaba todo el trabajo a él, mientras que ella solo estaba con la niña y lo ignoraba. Concluyó diciendo que esto enfrió la relación y la intimidad por completo pues era un tema constante de discusión. Ante esto, las redes no se hicieron esperar diciéndole cosas como que esto era una falta de respeto a su matrimonio y a su hija, y que en todo caso él debía apoyar a Adamari con las labores del hogar y lo que concernía a su hija, pues es lo mínimo que debía hacer al ser un mantenido. Otros cibernautas comentaron que fue una falta de respeto, y no debió comentar esto por respeto a lo que fue su relación y sobre todo, a su propia hija. ¿Y tú qué opinas al respecto de este comentario de Tony Costa? No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.